Me recomendaría venir a la Fundación Tomillo porque trabajamos en grupo, hacemos muchas prácticas y además montamos una empresa desde cero. Porque podrás obtener mucha experiencia y centrarte en lo que quieres para tu futuro. Un centro de formación profesional donde puedes aprender rápido. Gracias a Tomillo te das la oportunidad de conocer gente nueva, de iniciarte al mundo laboral y es una gran oportunidad para abrir nuevos horizontes. Durante el ciclo te formas muy bien para irte de prácticas y así luego tener más posibilidades para encontrar un empleo. Con formación Tomillo tienes la oportunidad de entrar en proyectos nuevos como multinacionales para poder trabajar y conocer a gente nueva. Es un buen centro, te ayudan a formarte y te ayudan con tu futuro haciendo proyectos. Tomillo es un centro que te abre muchas puertas en la vida, tanto laboral como personal y tiene muchas personas que te pueden ayudar en tus problemas en el día a día. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.